¡A ver todos! Tú quisiste estar allá, dijiste que quizá ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor. De ti ya nada queda. No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó. Mejor ya nunca vuelva. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. ¡A ver! Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme. ¡A ver! Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Lo que tú quisiste estar allá, quisiste estar allá. Muchas gracias.